Y aunque no estamos juntos, sigo aquí esperando tu llamada De mi vida te fuiste sin decir nada, mala mía mami por desafinar Y hacerte muchas cosas que a ti no te agrada Y aunque no estamos juntos, sigo aquí esperando tu llamada De mi vida te fuiste sin decir nada, mala mía mami por desafinar Y hacerte muchas cosas que a ti no te agrada Y aunque no estamos juntos, sigo aquí esperando tu llamada De mi vida te fuiste sin decir nada, mala mía mami por desafinar Y hacerte muchas cosas que a ti no te agrada Y aunque no estamos juntos, sigo aquí esperando tu llamada De mi vida te fuiste sin decir nada, mala mía mami por desafinar Y hacerte muchas cosas que a ti no te agrada De mi vida te fuiste sin decir nada, mala mía por desafinar Música Música Música